¿Qué tal amigos? Espero que estén muy bien, bienvenidos al curso de ecuaciones exponenciales y ahora resolveremos una ecuación exponencial utilizando el cambio de variable. Y en este vídeo vamos a resolver esta ecuación, obviamente por ser el segundo vídeo de cambio de variable pues vamos a resolver ejercicios muy sencillos. ¿Aquí por qué este ejercicio es tan sencillo? Porque aquí de una vez al iniciar ya podemos hacer el cambio de variable. Acuérdense que es una recomendación pues que si ya tenemos, miren por ejemplo aquí, en las únicas partes que está la letra x ya dice algo igual, 2 elevado a la x y 2 elevado a la x. Entonces aquí de una vez se realiza el cambio de variable. Algo que les quiero aclarar es lo siguiente, es más, la mayoría de veces no vamos a encontrar esto tan fácil que ya se puede hacer el cambio de variable. Vamos a encontrar diferentes ejercicios que eso es lo que vamos a ver en los siguientes vídeos. Aquí simplemente les voy a explicar que en los siguientes ejercicios lo que vamos a hacer es eso, tratar de llegar a esta forma. Y vamos a ver cómo se reconoce un ejercicio desde el comienzo cuando hay que hacer cambio de variable. Eso también lo vamos a ver en los siguientes vídeos. Pero por ahora, la idea ya les voy a decir para qué, ¿no? Aquí hacemos el cambio de variable, ya como lo vimos en el vídeo anterior, escogemos, pues en este caso dice 2 elevado a la x en los dos lugares, entonces ese es el cambio de variable. Yo voy a escribir 2 elevado a la x es igual a una letra la que queramos menos la x, ¿no? Yo voy a utilizar por ejemplo la letra u, pero no hay problema cuál letra utilicen ustedes. Yo dejo esto aquí como para acordarme que aquí es donde debe terminar el ejercicio. Bueno, entonces hago el cambio de variable, 2 elevado a la x lo cambio por la letra u. Aquí entonces 2 elevado a la x nos quedaría u, pero ese 2 elevado a la x está elevado al cuadrado, menos 5 por 2 elevado a la x, o sea, u, más, y por último dice 4, eso está igualado a 0. Y generalmente lo más usado en cambio de variable es esto, cuando tenemos que al cambiar la ecuación nos da una ecuación cuadrática. Miren que aquí tenemos una ecuación cuadrática, ¿cómo se reconoce? Pues porque la letra que escogimos queda en algún lado con exponente al cuadrado. Pero bueno, vamos a resolver esto. La idea es que obviamente ustedes tienen que saber resolver una ecuación cuadrática. Acordémonos que una ecuación cuadrática se puede resolver de varias formas, por factorización. A mí me gusta mucho la factorización cuando se puede hacer, también se puede resolver por la fórmula general, por el método de Poisson-Lob, bueno, hay varios métodos, bueno, y por todos, pues obviamente la respuesta va a ser la misma. Como a mí me gusta la factorización, ¿cuándo les recomiendo la factorización? Cuando la u al cuadrado esté solita, ¿sí? Si no, pues a veces es más fácil la fórmula general. Igual cualquiera de las dos es sencilla si la practicamos, bueno. Pero bueno, sin más preámbulos, voy a factorizar. ¿Por qué factorizo? Pues porque este es un trinomio de la forma x al cuadrado más bx más c. Vuelvo a decirles, la forma más fácil es cuando la letra al cuadrado está solita, ¿sí? Entonces, aquí tenemos un trinomio. ¿Cómo se factoriza? Abrimos dos paréntesis. Bueno, al otro lado dice igual a cero. ¿Qué es lo que hacemos dentro de los paréntesis? Escribimos la raíz cuadrada de ese término, d, en este caso, u al cuadrado. La raíz cuadrada de u al cuadrado es u, y eso se escribe en los dos paréntesis. Pero bueno, ahora este signo queda en el primer paréntesis y la multiplicación de los dos signos queda en el segundo. Menos por más es menos. Ahora para los números, acuérdense, buscamos dos números que multiplicados den 4 y que, como los signos son iguales, que sumados den 5. En este caso, ¿cuáles son los números? Pues el 4 y el 1. ¿Por qué? Bueno, ya les voy a decir, ¿no? El 4 y el 1. ¿Por qué? Pues porque menos 4 por menos 1, menos por menos da más, 4 por 1, 4. Y menos 4 menos 1 es menos 5. Aquí ya tenemos las dos respuestas. Miren, una respuesta es el primer paréntesis y la otra es el segundo paréntesis. Pues porque hay dos opciones, ¿no? O pasamos a dividir este paréntesis o pasamos a dividir el otro. Entonces escribo las dos respuestas. Primero, que con el primer paréntesis, que u menos 4 es igual a 0. ¿Por qué? Si pasamos a dividir esto, pues queda aquí 0. Aquí despejamos, entonces nos queda que la u es igual, ese 4 que está restando pasa a sumar, entonces nos queda 0 más 4 que es 4. Y esta sería la primera opción. Voy a escribir u sub 1. Segunda opción, pues que nos quede el otro paréntesis, ¿no? Entonces aquí sería u menos 1, eso igual a 0. Pasamos el 1 que está restando a sumar, entonces nos queda u igual a 0 más 1, que eso es 1. Y aquí nuevamente, pues aquí escribo que esta es la segunda respuesta. Entonces tenemos dos respuestas, o sea, aquí tenemos que, acuérdense que ya, listo, terminamos acá. Ahora seguimos acá para encontrar el valor de la x, ¿no? Que es lo que estamos encontrando, por eso lo dejo aquí a este ladito. Entonces hay dos opciones, una que la u valga 4, otra que la u valga 1, entonces tenemos que resolver esas dos opciones. Aquí escribo primera opción, o bueno, con la u número 1. O sea, reemplazo la u con el número 4, entonces aquí quedaría 2 elevado a la x es igual a la u, que vale 4. Aquí ya espero que ya sean expertos resolviendo esto. Aquí dice 2 elevado a la x igual 4, se puede escribir como 2 al cuadrado. Y como ya tenemos bases iguales, entonces, a mí me gusta escribir el entonces. Podemos decir que los exponentes son iguales, o sea, que la x es igual a 2. Y ahora sí, aquí tenemos nuestra primera respuesta, la x vale 2. Bueno, x número 1, no lo escriban como exponente, sino como aquí, como x vale 1, ¿no? Ahora, segunda respuesta, pues con la u número 2. Entonces ya sabemos que la u número 2 vale 1, o sea, reemplazamos aquí la u con 1, o sea, quedaría 2 elevado a la x es igual a u que vale 1. Aquí también espero que sean expertos, el 1 lo podemos escribir como 2 elevado a la 0. ¿Por qué escogemos el 2? Pues porque aquí la base es 2, ¿no? Por eso buscamos potencias de 2. Y ya aquí, como las bases son iguales, entonces, podemos escribir que los exponentes también son iguales. Primer exponente, que es la x, es igual al segundo exponente, que es el 0. En este video, pues no voy a comprobarlo porque pues ustedes ya deben ser expertos, simplemente compruébenlo con el número 2, reemplazando la x con 2, todo esto tiene que dar 0. Reemplazando la x con 0, todo esto tiene que dar también 0. Ya con esto termino mi explicación. Como siempre, por último, les voy a dejar un ejercicio para que ustedes practiquen. Ya saben que pueden pausar el video. Ustedes van a resolver esta ecuación, algo que les quiero aclarar con este ejercicio que tiene pues una pequeña diferencia, ¿no? Acordémonos que para resolver una ecuación cuadrática, porque, bueno, aquí les va a dar al final una ecuación cuadrática, todo lo tenemos que pasar para un solo lado de la igualdad e igualarlo a 0, ¿no? En este caso, bueno, les doy la pista como por aclararles, ¿no? Lo primero que habría que hacer es este 27 y pasarlo para el otro lado, para que nos quede la ecuación cuadrática lista para resolverla. Bueno, y la respuesta va a aparecer en 3, 2. Espera un momento. Si llegaste hasta esta parte del video, supongo que fue porque te gustó, te sirvió, porque aprendiste algo nuevo, porque el profesor explica muy bien. Bueno, o por alguna de estas razones. Y si es así, te invito a que apoyes mi canal suscribiéndote y dándole like al video. Ahí abajo. Like. Bueno, ahora sí te dejo para que observes la respuesta. Algo que debemos acordarnos siempre es que tenemos que terminar acá, ¿no? O sea, que al final diga x igual, ¿no? Si la variable era la x, ¿no? El ejercicio no termina acá, sino termina cuando damos el valor de esta letra, ¿no? Primero que todo, hacemos el cambio de variable. En este caso, pues dice 3 elevado a la x. Entonces, ese 3 elevado a la x lo cambiamos por la letra que sea. En este caso, yo escogí la letra m. Entonces, aquí nos quedaría m al cuadrado menos 12m. Y, pues, el 27, como les decía, lo pasé al otro lado. Estaba menos 27, pasa a sumar. ¿Por qué? Porque para empezar a resolver la ecuación cuadrática, acuérdense que debe decir, debe estar despejada, ¿no? Más bien, todo igualado a 0. Factorizamos. Ya saben ustedes, aquí si quieren pueden utilizar la fórmula general, ¿sí? Esa que dice menos b, más o menos raíz cuadrada de b al cuadrado, menos 4ac, todo sobre 2a, ¿sí? A mí me parece más fácil factorizar. Aquí sería la raíz de cuadrada de m al cuadrado, que es m. Este signo acá y la multiplicación de los dos acá. Menos por más da menos. Dos números que multiplicados den 27 y como los signos son iguales, que sumados den 12. Son el 9 y el 3. Entonces, siempre se escribe primero el mayor de los dos, ¿no? Eran el 9 y el 3. El mayor el 9 y el menor el 3. ¿Por qué no hay 3? Pues porque menos 9 por menos 3 da más 27 y porque menos 9 menos 3 da menos 12. Primera respuesta, pues el primer paréntesis, m menos 9 igual a 0. El 9 pasa a sumar, entonces nos queda que la primera respuesta es que la m vale 9. Y la segunda, m menos 3 igual a 0. Este 3 pasa a sumar y nos queda que la segunda respuesta es 3. Entonces, tenemos que realizar esos dos repasos. Ya saben, aquí es donde termina, no acá. Termina acá, por eso a mí me gusta dividir para acordarme. El cambio de variable que habíamos hecho era, pues, que 3 elevado a la x era la m. Entonces, primero, ya sabemos que la m vale 9, entonces con la primera m. 3 elevado a la x igual a 9, 9 se puede escribir como 3 al cuadrado, como ya tenemos bases iguales, entonces los exponentes son iguales. Primera respuesta. Segunda respuesta, pues, cuando la m vale 3, 3 elevado a la x igual a 3. 3 se puede escribir como 3 a la 1, como las bases son iguales, entonces los exponentes son iguales. x igual a 1. Aquí es x número 2 y x número 1, ¿no? Ya ustedes comprueban para que vean que sí son correctas esas dos respuestas. Bueno, amigos, espero que les haya gustado la clase. Si les gustó, los invito a que vean el curso completo para que profundicen un poco más sobre este tema o algunos videos recomendados. Y si están aquí por alguna tarea o evaluación, espero que les vaya muy bien. Los invito a que se suscriban, comenten, compartan y le den like al video. Y no siendo más, bye bye.